¡Suscríbete! El 16 de octubre, con Patricia. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy buenos días. La verdad que debo decir que estoy un poquito acomplejado. Es una mesa que además no está ni el Ricardo como apoyo. No, te han dejado solo, Raúl, contra el mundo femenino. Poderosísimas cinco mujeres que además lanzan una idea muy bonita que tiene coincidencia con los 50 años de radioprogramas. Este lado social, este lado que tiene que ver sobre todo con la colaboración entre Estado y sociedad, sin hacer oficialismo, es decir, buscando alternativas como esta, completamente. Una campaña que se denomina Papeao y Apapachao. ¿Quién no desea ser papeado y apapachao? El deseo de todo, de todo ser humano a cualquier edad. Está con nosotros... A ver, vamos a lanzar el jingle que caracteriza a la campaña. Papi querido, mami hermosa, a tu hijito, a tu preciosa, dale cariño y buen alimento, porque no hay mejor cosa. Apapachao, papeao y apapachao. Pelo papeao, papeao y apapachao. Papi y mami, amen a su bebé desde que está en la pancita. Cuando nazca, aliméntenlo sanamente, dedíquenle su tiempo y amor. Apapachao, papi a apapachao. Cuida y acompaña sus primeros años. Construye con amor su desarrollo infantil. Una campaña de Midis y RPP Noticias. Sí, la campaña básicamente lo que dice es cuida y acompaña sus primeros años, construye con amor su desarrollo infantil. Y continúa un esfuerzo que nos lo va a contar ahora justamente Frida Delgado, vicepresidenta del grupo RPP, prestando particular atención a los primeros años de vida, que son fundamentales a los efectos del desarrollo futuro. ¿Quiénes nos acompañan? La ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Mónica Rubio, la ministra de Salud, Midori Dejavish, la ministra de Educación, Patricia Salas. Imaginemos que las tres nos interpelaran. Saliríamos perdiendo de todas maneras. Bueno, muy buenos días y bienvenidos a todas. A ver, Frida, tú eres la que has hecho esta revolución, esta toma de local femenina. Cuéntanos exactamente de qué se trata y por qué en realidad estamos tan contentos de que coincidan justamente con los 50 años de RPP. Bueno, estamos felices. Estamos continuando una labor de dar información a padres, información útil para ellos, simple, que los enfoca en eso en los momentos claves del desarrollo infantil, y en los momentos claves de la crianza de un niño que empieza en la gestación y termina en estos primeros cinco años de vida. Y lo que queremos es incentivar que en esta etapa los cuiden, que tiene que ver con salud, tiene que ver con alimentación, tiene que ver con afecto y los acompañen, que tiene que ver con juegos, con estimulación, con leerles cuentos. Estamos hablando de eso. Como comentábamos hace un rato, esto es una campaña que nosotros empezamos hace casi 10 años con el tema tan simple como lavado de manos, que el día de hoy vamos a seguir hablando de cosas simples como pide que pongan a tu hijo en tu pecho en la primera hora de nacimiento. O anda a tu primer control prenatal en los primeros tres meses. O sea, vamos a otra vez hablar de cosas simples. Lo interesante es cosas simples que sin embargo suponen una articulación tanto a nivel de la sociedad civil, de los hogares, de las madres de familia y también de los ministerios. Que eso es lo que en el fondo constituye un desafío que no se verá, pero que está detrás de todo este esfuerzo. Le voy a pedir a la ministra, a Mónica Rubio, que sea la primera en contarnos un poco esta combinación fundamental, en realidad, de salud, de educación e inclusión social. Bueno, buenos días. Buenos días. Primero felicitar a RPP por el aniversario, pero también por esta increíble iniciativa. Yo creo que la oportunidad de posicionar y de trabajar juntos en el tema de desarrollo infantil temprano de alguna manera es representativa de cómo necesitamos aquí el concurso de todos. Desde el gobierno, los gobiernos regionales, las comunidades y las familias para posicionar el tema de desarrollo infantil temprano. Y esto es muy importante porque, como os comentaba Frida, esta etapa es una etapa que es absolutamente crucial para el resto de la vida. Lo que nosotros vemos es que estos primeros cinco años de vida de un niño, desde que está en la gestación, digamos, en la barriguita de la mamá, hasta los cinco años, marcan de alguna manera lo que va a ser su futuro. Se ve que las personas que han tenido unos entornos adecuados, que han sido queridos, que han sido cuidados y protegidos, no tienen menos probabilidades, por ejemplo, de criminalidad, tienen mayores salarios en el futuro. Entonces tenemos que realmente cuidar a nuestros niños, nos lleva a un futuro de mejores ciudadanos. Y en ese sentido creo que el Estado le ha hecho una prioridad y que estamos aquí sentadas todas por eso. Es una prioridad porque es un tema central para nuestro país. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos conversando con las ministras. Sobre todo tomando en cuenta, lo hacíamos antes de empezar el programa con la ministra de Salud, Midora Miloni de Javis, que en verdad suena tan sencillo decir tres o cuatro ministerios van a convenir en tal o cual tarea u objetivo, pero la verdad es que las costumbres llevan a pensar siempre en que cada ministerio quiere ser el único responsable o en realidad abre las puertas, pero solamente dentro de su sector. Cómo combinar esos esfuerzos. De hecho, el tema que hemos estado y seguiremos tratando también de la inclusión social que tantos problemas presenta es precisamente porque no siempre estas combinaciones se pueden realizar. Así que hacemos una pausa. Papua Chau, Papua y Papua Chau. Te lo Papua, Papua y Papua Chau. ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues continuamos conversando sobre esta campaña tan importante, papeado y apapachado. Ministra Midor de Javis, cuéntenos un poco la perspectiva que estábamos conversando. Es decir, ¿cómo se puede lograr que se coordinen los ministerios respectivos, no haya celos sectoriales, y luego la verdad es la coordinación y aproximación al mundo descentralizado? Es decir, gobiernos regionales, gobiernos locales, que también tienen sus egoísmos. Porque siendo esta una campaña que no tiene ninguna carga política, de alguna manera siempre todos tienden a sacar pecho diciendo, nosotros lo hemos manejado. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Fácil de responder. A ver, en realidad yo creo que un paso muy importante es centrar el objetivo. Si el objetivo no está en un procedimiento o un resultado sectorial, sino un objetivo está en la persona, en la familia, en la comunidad, creo que es mucho más fácil romper esas barreras burocráticas, digamos. Entonces, una primera cosa es eso. ¿Qué queremos lograr en las familias? O mejor dicho, ¿qué queremos que las familias logren por sí mismas? Y que inciten a los ministerios a trabajar en eso. Así es. Si logramos alinear a los funcionarios, que son personas que han venido trabajando este tema mucho tiempo, que están comprometidas, pero cambiamos el eje a el rol de un ministerio, una oficina, al resultado que queremos que las familias consigan por sí mismas con apoyo de los programas del Estado, creo que ahí hay un cambio fundamental que hacer. Y en ese sentido, esta campaña nos parece sumamente bien orientada a hablarle a la familia, a la gestante, al esposo, al cuidador, porque el cambio de hábito, las costumbres, acudir a los controles, la lactancia materna, son en última instancia decisiones de las familias y con el apoyo de sus comunidades. Que curiosamente, ahí hay a veces generalmente una ventaja en clases sociales más deprimidas, porque, por ejemplo, la lactancia no termina siendo una opción, porque al no haber dinero para comprar la leche maternizada, la madre naturalmente va a dar de lactar a su hijo. Al dar a luz en sitios donde de pronto hay menos comodidades o menos espacio, la madre está desde el nacimiento con su hijo y es poco probable que esté en una sala de niños. Es en clases más altas, que tienen más recursos, donde a veces este sentido común se pierde en virtud de una comodidad y el niño es el que termina más afectado. Fíjese, es bien interesante lo que mencionas, Patricia, porque, por ejemplo, en el indicador de lactancia materna, donde estamos teniendo los índices más bajos, son zonas urbanas. Y este tema de lactancia materna está en nuestra campaña como uno de los temas centrales, porque supone, esta lactancia materna exclusiva de los seis meses, supone una protección fundamental al niño, que, como decía Mónica, va a tener un impacto posterior muy importante. Entonces, hay que hacer incidencia en también estos mensajes, no solamente dirigidos a zonas rurales o a personas en situación de pobreza, en realidad es un mensaje universal. Para todos. Efectivamente. Bueno, pues justamente, Emilio Lijavisa y Patricia han hecho referencia a la parte quizá no más complicada, pero en la que se tendrá que poner especial atención, es decir, los padres de familia, por un lado, que son los que tienen entronizadas costumbres, algunas positivas, otras no, y que se persuadan, como en el caso del lavado de manos, que tales y cuales cosas tienen que hacerse y forman parte del quehacer hogareño. Sin embargo, ahí tenemos también, no una dificultad, pero otra característica, y por eso la pregunta va dirigida a Patricia Sala, ministra de Educación, que es la que se refiere a las costumbres tradicionales, que no son todas iguales, el mundo selvático, el mundo quechua, el mundo amazónico, el mundo costeño, tienen pues una serie de particularidades y peculiaridades, que combinadas también van a tener una riqueza especial. Ese componente de persuasión, de reafirmación de valores educativos, en cada una de las instancias de edad y de regiones, y supongo que corresponderá también al Ministerio de Educación, cuán viable es todo esto, ¿no? Porque los padres de familia al final dicen, bueno, ya, yo voy a adelantar, pero ya imaginarse un componente educativo es más complejo. El primer mensaje para los padres en términos educativos es, jueguen mucho y jueguen variado, porque el jugar es el escenario de aprendizaje más potente y además natural que tienen los niños desde que nacen hasta toda la vida, pero de 0 a 5 años o hasta la adolescencia es lo más intenso. Ellos aprenden jugando, aprenden tocando, aprenden mirando, aprenden oyendo, aprenden experimentando, y eso es jugar. Entonces, el consejo ahí es juguetes muy variados, escenarios de juego muy variados, muchas oportunidades muy variadas en donde los niños tengan una enorme variedad de estímulos que lo que hacen es disparar para que su cerebro esté más activo, esté más alerta, y esto al lado de la papachau. Es decir, quererlos mucho, hacerlos sentir seguros, ayuda al componente social. Entonces, si estamos trabajando por el lado del juego, cómo el cerebro se desarrolla aceleradamente, también por el lado del afecto, estamos dando una seguridad de cómo los niños se relacionan con el mundo, con otras personas. En el lado del juego no se trata de uniformizarlo. No, no. Insisto en estas diferencias justamente regionales. Por eso el mensaje es mucho y variado. Mucho y variado. Cada uno desde su cultura, desde su forma de ser y hacer, puede ir combinando las cosas. Los niños pueden ir aprendiendo, perdón, el desarrollo del tacto, tocando plantas, tocando sus almohadas, tocando el pasto, o tocando el piso de madera de su casa, o tocando los árboles de su zona. Entonces, lo importante en esto, más bien la ganancia en esto, es que la variedad es la que hace el escenario de aprendizaje. Muchas veces los padres, ministra, pierden la oportunidad de volver situaciones que con los niños pueden ser conflictivas en situaciones de juego. Por ejemplo, hacer una carrera de quien se viste más rápido, o quien se termina de amarrar primero los zapatos entre los hermanitos, que hacen las cosas más lúdicas y no esta persecución de vítete, vítete, que termina siempre en un pleito de la mañana. Carlos Galdós escribía el otro día una columna muy bonita en Somos de todas las oportunidades que él usaba para jugar con su hija en su educación. Y cómo se va estableciendo desde esos juegos y desde la vida cotidiana un conjunto de reglas de convivencia que no solamente ayudan a la relación del papá y la mamá con los hijos, sino también los niños están aprendiendo ahí cómo se van a relacionar en su vida adulta. Cuando aprenden que con su papá o con su mamá establecen reglas para resolver sus conflictos, saben que en el colegio o cuando estén con otro niño o cuando sean adultos van a tener que establecer reglas para resolver sus conflictos. Y que la regla no pasa siempre por un sufrimiento, ¿no? No, no pasa por un sufrimiento. Si no les dan ganas de saltársela toda la vida. Pero sí pasa por un compromiso mutuo. Así es. ¿No? Porque cuando hay que hacer cumplir una regla, ambos sufren. El que la cumple y el que la hace cumplir. Pero... Porque no tiene ese grado de exigencia y penalidad, digamos. No, y la otra cosa es que son reglas con sentido. Tienen un sentido para el niño, claro. Yo me tengo que vestir, ¿no? Porque vamos a salir o porque voy a ir al colegio o porque si no me amarró el zapato me voy a caer. Entonces, siempre hay una negociación entre el placer y el deber, ¿no? Pero efectivamente la imaginación de los padres es muy, muy importante. Por eso, otra vez, yo quiero saludar el tema de que estemos trabajando con la familia. Porque la familia de cero, en el conjunto de la vida de las personas, pero de cero a cinco años es absolutamente crítica. Y nosotros, y los servicios que nosotros tenemos en los ministerios son con las familias y a través de las familias para los niños y para las niñas. Entonces, cuando nosotros decimos si en el jardín me enseñan a leer y escribir cámbienlos de jardín es porque no está cumpliendo el rol que se debe cumplir en la educación de cero a cinco años que es generarles estímulos para que su cerebro desarrolle y oportunidades para que establezcan reglas de convivencia. Por eso, a jugar y jugar variado. Vamos a hacer una pausa a ocho y veintinueve y después, claro, le vamos a preguntar a Frida cómo va a entrar la radio en todas estas tareas. Cómo va a funcionar. Cómo apapacha RPP un programa como este. Una pausa. Querido, mami hermosa, a tu hijito, a tu preciosa, dale cariño y buen alimento porque no hay mejor cosa. A papachau, papiao y apapachau, de lo papiao, papiao y apapachau, a papachau, papiao y apapachau, de lo papiao, a tu preciosa, dale cariño y buen alimento porque no hay mejor cosa. A papachau, papiao y apapachau, de lo papiao, continuando con la campaña Papiao y apapachau. Muy interesante el panorama, sobre todo, pues de convergencia y cooperación de varias instituciones, entrando todo en el hogar, en la familia, en el padre de familia, etc. En todo esto, ¿cómo interviene Radio Programas? ¿Cuál es el apoyo, la estrategia en la que vamos a convenir? ¿O en la que ya se ha convenido? Bueno, lo que hemos hecho es un poco mirar nuestras prácticas en los últimos 10 años y ver las necesidades de comunicación. Ya hemos diseñado una campaña, como nosotros nos gusta, una campaña de comunicación. que es intervenir en tanda, en comerciales, con los mensajes claves, que es una forma fantástica de que lleguen los mensajes a los padres. Porque si uno se limita a los espacios informativos, es otro tipo de intervención. Esto es una intervención con pauta y con espacios informativos entre nuestros consultorios, en nuestros programas como el día de hoy. vamos a hablar de estos temas. Y en eso algo que es clave para nosotros es el acompañamiento que tenemos de los periodistas de esta casa. Los periodistas, los comunicadores, los productores de esta casa se toman estas campañas como propias. Hace una semana hemos tenido una reunión con eso, las 10 personas más claves de esta organización en comunicaciones y les hemos contado la campaña. Y ellos ya son nuestros aliados. El gobierno ya la conoce. Entonces, los periodistas, los comunicadores, los productores, la agenda de marketing y luego el uso de lo que ya conocemos, nuestra experiencia, ¿no? Hemos tenido campañas y la fuerza y radiación. Claro, bueno, la fuerza nacional. Estamos hablando, sí, 8 millones de personas en una semana. Bueno, muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones por este lanzamiento, por este programa que sin duda va a tener éxito. Les voy a hacer una última pregunta porque estoy sumamente curioso. Si sumáramos a las ya presentes a todas las otras ministras que componen el gabinete, ¿cómo se desarrolla un gabinete ministerial con tanta hegemonía femenina? ¿Qué hacen los hombres? Callan. Callan y otorgan. No, yo creo que es muy parejo, es un gabinete muy paritario incluso en el sentido de la dinámica, no sé si mis colegas concuerdan. La diferencia de género no se siente ahí. ¿Ah, sí? No se siente ahí, no. Pero hay que reconocer que eso ha sido también en las épocas en que no hemos sido digamos mitad a mitad como somos ahora, ¿no? El respeto, el trabajo, la comunicación, el diálogo es en términos estrictamente profesionales y ahí... Y también hay discusiones y... Sin diferenciación de género hay discusiones, hay acuerdos, hay debates, como tiene que ser un gabinete. Así es, y en el tema social la importancia... Es la más dura yo no me he interesado tantas veces en salud en todo el proceso de la huelga y sabía que estar duro. En realidad, este... En el tema social creo que hay una gran... Un gran consenso en todo el gabinete, ¿no? Dependientemente de los sectores específicamente y cuán cercanos estamos al tema, creo que es un propósito compartido. Y ciertamente un ministerio como el de vivienda es absolutamente fundamental en soporte. Así que esto va mucho más allá de las diferencias de género sino orientado nuevamente a ese resultado que queremos lograr todos juntos. Y yo sí creo, Raúl, que a diferencia del gobierno anterior acá son ministras, no son misnistras, no están siempre teniendo que probar que son capaces además de guapas e inteligentes. Hay una cosa que yo creo que sí ha mejorado. Pero sí es importante, guapas e inteligentes. Por supuesto, pero vale por su trabajo que creo que es lo que las mujeres tienen que demostrar en el campo laboral. Pero los hombres también no tienen que demostrar porque los trabajos igual que los hombres. Yo creo que si hubiese una transmisión diciendo a ver, ¿cómo se conforma un gabinete? ¿Cómo trabaja un gabinete con tantas mujeres? Sería muy ilustrativo. Pero mire, el Papa Francisco ha dicho que el mundo sería, o sea, que la mujer tiene que participar más en la misma parte fundamental de la Iglesia. yo creo que en general mujeres, más mujeres en directorios, en ministerios, en presidencias, les van a dar un ángulo diferente a las cosas. Le dan otro ángulo. Pero apapachearán a los maridos. Pero también queremos que haya más hombres y los hombres estén más presentes en la crianza de los niños, en el querer a los niños, en la apapachar a los niños. Entonces, así como las mujeres van ganando espacio en el lado del trabajo, en el lado público, queremos que los varones, que los papás, también ganen espacios en el espacio afectivo, en el espacio familiar, en el espacio de la crianza de sus hijos. Entonces, creo que ahí también tenemos una ganancia de estar a la partidión. Acá nadie quiere ser la mujer maravilla. No. No. La verdad que no. Los equipos mixtos siempre son los mejores. Así es. En todo sentido, ¿eh? Bueno, la verdad, de género, de edad. Un programa como este también permite que el hombre sea apapachado y papeado. Así es. Y que él apapache. Y que él apapache. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, la verdad, por esta iniciativa que estoy seguro que va a tener mucho éxito. Don Robles, si usted me permite cerrar con una... Bueno, primero con un agradecimiento nuevamente, reiterarlo. Esta es una etapa muy central, muy central de la vida. Y yo comentaba antes de que esta campaña nos llega en un momento preciso, porque es una prioridad de política pública, porque el tema de desarrollo infantil temprano es inclusión. Exactamente. Las desigualdades empiezan bien pronto en la vida y es el momento de atenderlas. La próxima semana, a raíz de esto, tenemos la semana de la inclusión y que tiene el tema de desarrollo infantil temprano como eje. Van a haber una serie de actividades, va a haber una serie de campaña comunicacional que acompaña a esta. Entonces, invitarlos y agradecerles nuevamente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. 8 y 42 minutos de la mañana. Vamos a ver. RPP presentó a papachau, papiau y a papachau. Querido, mami hermosa, a tu hijito, a tu preciosa, dale cariño y buen alimento, porque no hay mejor cosa. A papachau.